Con tija Vasos Uy, estas carritas, quiero una de estas Pero no sé cómo se usan Estamos en el tianguis Hicimos una parada técnica Y ya llegamos un poco tarde Ya son las 10 Para andar en el tianguis Así que prácticamente pues vinimos a comprar Lo necesario Porque pues aquí Los tianguis se ponen muy temprano A las 7 Desde las 6 de la mañana algunos ya están puestos Más los que traen ropas O así cosas americanas Pero bueno, vamos a dar una vuelta Vamos a ver Para no irme más para arriba Ah, está Bonita pero está grande Vamos a ver Está chiquita y ancha ¿Qué es esto? Ah, son bolsitas Invitaciones Este ya es otro tianguis No grabé mucho Casi nada en el otro Y en este también va a salir un poquito Pero bueno Ah, ¿cómo tienes la cartera de huevo? 104 104, gracias Todavía está basada en la ley En donde no hay huevo Es en Walmart Pero ahí estoy buscando en línea Y no nada Al parecer el huevo también Va a subir de precio Así yo creo que unos 120 Va a estar llegando a la cartera No lo sé Pero bueno Ya se verá una estrategia de Como O una estrategia Aumentar O buscar otras maneras De Sufragar 90 pesos Ahí estaba A 90 pesos La cartera de huevo ¿Cómo tienes estas? Un 35 Comida del día de hoy Lunes Hice sopita de garbanzo Con tantita verdura E hice unas albóndigas Con zanahoria Nada más que lo cociné por separado Las albóndigas Las Las puse en la freidora de aire Y la sopita Pues aparte Para que Pues nos quedara Para algún otro día Así que Esta es la comida Del día de hoy Y esto lo vamos a acompañar Con tortillas Como parte de la despensa Del día de hoy Encargué Tortillas en Walmart Pero están bien chiquititas El kilo estaba A 14 pesos Y aquí no fue El kilo No encargué el kilo Aquí fueron 10 pesos Pero si son chiquitas Bueno se me hacen chiquitas A lo mejor es mi alucinación Pero bueno Estas sortidas son de Walmart Esta es la primera parada Que hago saliendo de mi trabajo Nada más que hoy Me bajé por decirlo así Una cuadra antes Porque Pasé a comprar una bolsita De aguacate Y se me olvidó Grabarles Pero bueno Y ahorita ya vamos a Tomar el Siguiente transporte Pero quiero pasar al expendio A ver si hay pan Para Sandwich Así es el tráfico Y esto no es nada En la central camionera Aquí en Tijuana Se pone más Y más Mira Todo eso es tráfico Aquí Ya vamos llegando Al Expendio Por ahí está el Gualdos Ya hace Ratito que no vengo Al Gualdos Habrá un día De estos Habrá que darse Una Vuelta Obligada Miren les enseño Esto preparé Ayer Es que es lo que quedó De lo que les enseñé Que comimos Esta es la sopita De garbanzos Con verduras Que hice Le puse Chayote Zanahoria Cebolla Ajo Y tomate Y esto es lo que quedó Y ya ven que también Preparamos albóndigas Estas albóndigas No están cocidas Porque Igual lo puedo hacer Una sopa de fideo Y coser las albóndigas Ahí O las vuelvo a poner En la freidora de aire Pero esto es lo que quedó Y si se dan cuenta Pues aquí nos alcanza bien Este Para Por lo menos Para comer Frida y yo O el esposo y yo Si nos alcanza Y hasta Nos sobre Entonces Eso es lo que estoy haciendo Entonces en la semana Este Cocinar un poquito más Para ya en algún otro día De la semana No tener que cocinar O si no Hacer algo nada más Sencillito Para complementar Lo que Ya tenemos En el refrigerador Por eso No cocine las albóndigas Porque igual A lo mejor No los quiero en albóndigas Y ya nada más Aplasto la bolita Y la hago como Una tortita Pero pues Ya veremos Entonces esto se va a estar En el refrigerador Y esto de aquí Es un pollo Ya ven que compré La semana pasada Un pollo en ley Este es el que está aquí Lo puse a cocinar todo Le he hecho cebolla Ajo Y algunos condimentos Y este pollo Es el que va a complementar Nuestras comidas De la semana Ya sea que haga arroz Sopa de fideo Lentejas no Porque ya comimos La semana pasada Pero O para complementar La sopita de garbanzo O para guisarla Con papas Ahorita les enseño Que también tengo Una despensa papas Calabacitas Que me quedaron De la semana pasada Entonces Con este pollo Que lo cocí aquí En la Este ¿Cómo se llama esto? Crop pot Lo puse en la noche Lo dejé A cocción lenta Toda la noche Y en la mañana Ya estaba Este Totalmente cocido Y ahorita Que ya es de tarde Pues Ya lo vamos a sacar De aquí Este es el bolsito De aguacate Que compré Miren Esta me la dan A 25 pesos Trae 2 4 6 aguacatitos Y hasta ahorita Casi todos Me han salido Bueno ¿Ve a Frida? Si Si A Frida le encanta El aguacate Así que esto Es nuestro Nuestro Que sea Nuestro sustituto Perfecto Para cualquier comida O acompañamiento El aguacate Ahorita que está barato Hay que aprovechar Hasta ahorita Le vine a pedir Si ahorita Me vine a pedir Para comer Para comer Les enseño Aquí rápidamente Lo que compré De despensa Estas naranjas Aquí ya faltan Una Dos Las compré Con la señora Que les había comentado En la página De Facebook Compré las naranjas Me dio una bolsita De naranjas A 20 pesos Esas 3 cebollas Las compré En el tianguis Esos limones Grandes Que se ven ahí Me los mandó Mi suegra Y también compré Plátano En el tianguis Y esos son los que quedan Hasta el día Que estoy grabando esto Esta es la manzana De la semana pasada Y aquí pues todavía Quedan algunas manzanas Entonces hasta aquí Vamos con Parte de la despensa Y por acá Te voy a acomodar Las bolsitas Que también le compré A la muchacha Que le compré En Facebook Le compré Esta bolsita De chile poblano Aquí están Dos chiles morrones Le compré Una lechuga Orejona Y estos son chiles Chiles Pues para hacer salsa Y dos chayotes Eso se lo compré La señorita De Facebook Y esta bolsa De pepino O pepinillo Lo compré En el tianguis El pepino También está súper caro El kilo de este Estaba a 40 Y el del grandote El normal Estaba a 35 Pero bueno Entonces Con esto Armamos ya Lo que es la despensa Para toda la semana Chicas Entonces les voy a enseñar Cómo quedó El presupuesto O el gasto De la semana pasada Que ya ven que No se los enseñé Y Pero aquí les enseñé Miren Esto fue todo No sé si se alcanza a ver ahí Todo lo que gastamos Hasta ley Jamón Que se los enseñé En un video de despensa Y la idea Para esta semana Era no ahorrar 100 pesos Pero nos gastamos 994 Ya he incluido Los 100 de ahorro Eso quiere decir Que ahorramos 106 Pesitos Y aquí arriba En la parte de aquí arriba Se ve el menú Lo que íbamos a hacer Tacos dorados Pollo con verduras Tortitas Y lo de los lonches ¿No? Y para esta semana Es este de acá Aquí está Vamos aquí Lo hice al revés Volteado Porque primero Compré las verduras Entonces ahí está El listado De todo lo que Llevamos Gastado Hasta ahorita Ahí ven Se alcanza a ver Que dice crema 37 pesos Porque la idea Era que iba a ir a la ley A comprar la crema Pero ya no fui Y lo compré En una tiendita de aquí Y me la dieron En 37 pesos Ahí están 25 pesos De aguacate Que ya ven Que les enseñé En la bolsita Y ahí está El pan Que compré En el expendio Que me costó 40 pesos Y ahí donde dice Walmart Este La idea es pedir Unas cositas En Walmart Pero Todavía no sé Si van a ser Para la despensa Esta semana Cosas para comer Porque Pues en realidad Ya no necesito Nada para comer O voy a pedir No sé Lenteja Arroz Esas cositas Que me sirven Para ir almacenando Como para ir Haciendo un guardadito Todavía no lo sé Pero pues ya Se los enseñaré En otro video Lo que si voy a encargar En Walmart Es artículos De higiene personal Que ya nos hacen falta Pero Esos ya no los incluyo En En lo que es La despensa Porque si no Pues no No podría ahorrar nada Como son cosas Que no se compran Con Como les diré Una vez por ejemplo Al mes Les pongo un ejemplo Lo que es cotonetes O los Q-tips No es que al mes Este Yo necesito una cajota Gigant Perdón A la semana A la semana Ocupe una cajota Gigantota ¿No? Con un paquetito Dos paquetitos Por mes Es más que suficiente Luego también Este Necesito un mousse O gel para el cabello Que es Eso tampoco Es como que cada semana Lo tengo que comprar Ah ¿Qué más? De higiene personal A ver Eso El mousse Me falta una cosa Lo que es la pasta De dientes Y El jabón El Corporal Eso todavía lo sigo Incluyendo en la despensa Semanal Pero esas cositas Como No sé cómo decirlo Que son como de cuidado Más que de higiene personal Esas no Y no me acuerdo Que otra cosita Así que todavía no sé Cómo Cómo Qué es lo que voy a pedir O cómo va a quedar Esa parte Pero ya se las enseñaré En otro video Y aquí Abajito Está el menú Que Tortitas de carne molida Que ya ven que no hice tortitas Hice albóndigas Y todavía nos quedaron Garbanzos Y Ya le hicimos Le hicimos sopita con garbanzos Pollo con verduras Ya ven que hice el pollo Este Qué cosito del pollo Luego dice papas con chile Y tacos dorados de papa Pero yo creo que a lo mejor El pollo de verduras No lo voy a hacer Porque le iré a dar a hacer Pollo con verduras Y arroz Pero Este Frida Dijo que se le antojaba La sopita Como así caldosa Será porque hace frío Entonces yo creo que En lugar de Pollo con verduras Voy a hacer sopita Como de fideo Y le voy a poner Una piecita de pollo O le voy a desmenuzar El pollito ahí adentro Algo así Y pues ya ven Lunches Anduis Papas Desayuno Panques Avena Galletas Licuado Lo mismo De siempre Entonces así Quedó nuestro gasto De la semana pasada Y así va quedando El gasto De esta semana Aquí está el pollo Miren Este fue todo el pollo Que se coció En la Crot pot Y el Aquí lo puse todo Y el caldito En el que se coció Lo voy a usar Para hacer la sopa Hice un paquete De esta marca La moderna Trae 200 gramos Y lo hicimos Con el caldito Del pollito Y luego Por acá Miren Estas albondiguitas Son las que ayer Cocí en la freidora Del aire Ahí se ven Unas chiquitas Y unas grandes Porque Las chiquitas Las ocupé Para ponerlas De lonche Y las grandes Pues para Yo llevarme De lonche Y comer aquí Son las que quedan Por eso se ve Esa parte de ahí Porque pues es la que Estaba pegada A la freidora De aire Pero está totalmente Cocida Y aparte de estas Nos quedan Las albondiguitas Las albondigas Que están sin coser Que les enseñé Hace ratito Chicas Hasta aquí Vamos a cerrar El video Del día de hoy Si les gustó Déjame un like Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que Subimos un video nuevo Y ahora sí Nos despedimos Nos vemos En un próximo video Chaito Chaito